Yo seguiré soñando mientras pasa la vida y tú te irás borrando lentamente en mi sueño un año y otro año, año tras año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo y tu sonrisa llena de claridad de aurora se alejará en la sombra creciente del recuerdo yo seguiré soñando mientras pasa la vida y quizás poco a poco dejaré de hacer versos bajo el vulgar agobio de la rutina diaria de las desilusiones y los aburrimientos tú, tú que nunca soñaste más que con cosas posibles dejarás poco a poco de mirarte al espejo y tal vez entonces un día casualmente acaso nos veremos un día tal vez algún día al cruzar una calle y nos saludaremos yo diré quizás, yo pensaré quizás que hermoso y guapo eres todavía, tú pensarás quizás todavía te estás poniendo viejo tú irás solo o con otra, yo iré sola o tal vez con otro o tú irás de la mano con un hijo que debería de haber sido nuestro, nuestro y seguirá muriendo la vida año tras año igual que un río oscuro que corre al silencio una amiga algún día me dirá que te ha visto o una canción antigua de aquel entonces me traerá tu recuerdo y en esas noches llenas tristes de inquietudes y de estrellas pensaré en ti en un instante pero cada vez menos y seguirá muriendo la vida año tras año y pasará la vida yo seguiré soñando pero ya no habrá un nombre de hombre tu nombre en mis sueños, sí tu nombre en mis sueños yo ya te habré olvidado definitivamente y sobre mis rodillas retosarán mis nietos y tal vez quizás para entonces a cruzar una calle nos veamos frente a frente ya sin reconocernos y una tarde de sol me curirán de tierra las manos para siempre cruzadas sobre el pecho tú con los ojos tristes y los cabellos blancos te pasarás las horas pensando que cuando pudiste no lo hiciste y en cada primavera renacerán las rosas aunque tú ya estés viejo aunque tú ya estés viejo y aunque yo aunque yo me haya muerto siempre sentirás aquel amor de ayer y aunque me haya muerto me fui amándote me fui amándote recordándote hasta el último final de mis días recordándote y amándote y amándote Gracias.